Luego de haber ido juntos al cine a ver Spider-Man Across the Spider-Verse, quedamos maravillados con tremenda pieza audiovisual que nos brindó Sony a todos los amantes del trepamuros. Teniendo más de 5 años de preparación, esta cinta fue atlamada por la crítica como una de las mejores e incluso han llegado a llamarla como una obra maestra. ¿Esto será verdad? Lo descubrirás en este video. ¡Ey! ¿Qué tal? Estamos nuevamente de regreso. Somos Ariego. Y esto es... Bueno, aquí estamos regresando al ruedo con los videos. La universidad nos estuvo matando y no hemos tenido tiempo ni de vivir ni de dormir. En serio, en serio. Ahora que nos hemos liberado y nos encontramos de vacaciones, vayamos al tema por lo que ustedes están aquí. Después de reunirse con Gwen Stacy y el amigable vecino de Brooklyn, Spider-Man, han lanzado una nueva aventura a través del multiverso, donde se encuentra un equipo de gente araña encomendada a proteger su mera existencia. Spider-Man Across the Spider-Verse es la continuación de Into the Spider-Verse, la cual fue una gran película que revolucionó el mundo de la animación y la dejó en lo más alto en el año 2018. En esta película se nos habla del multiverso, un tema tratado en la primera película, expandiendo este concepto mucho más, dándole trasfondo y matices con la inclusión del Spider-Verse. Aquí todos los Spider-Man están conectados a través de tan solo un universo. Volveremos a ver a Miles Morales, Gwen Stacy, Peter B. Parker, los padres de Miles y con un nuevo elenco de personajes a quienes odiarás o amarás. También aparecieron los eventos canónicos. Si alguno de estos eventos no se cumplen de alguna u otra forma, podrían destruir todo el multioniverso. No se preocupen que más adelante hablaremos más sobre este tema. A comparación de otras películas que solo te traen un concepto completamente diferente en cada secuela, Sony decidió utilizar el concepto que ya había utilizado en el 2018 y reforzarlo con esta segunda parte. Lo cual fue un gran acierto, ya que la mayoría de las personas están familiarizados con las películas de Spider-Man. Y muchos de nosotros somos fans. A ver, díganme, ¿quién no es fan de Spider-Man? Por Dios, una cosa que siempre resalta en una obra cinematográfica son los colores que se usan. La paleta de colores en muchas animaciones no es tan relevante como lo fue en Across the Spider-Verse. En cada segundo de la película, los colores que vemos en pantalla tienen un motivo y un sentido para estar ahí. Donde mayormente se ve reflejado esto, es en la parte inicial donde aparece Gwen. En este mundo de acuarelas que está basado en los cómics de la misma, fue un gran acierto por parte de Sony hacer a los colores protagonistas de sus escenas. Tú puedes ver a Gwen deprimida. Está bien, tú ya sabes que está deprimida, pero tú puedes visualizar los tonos azulados que envuelven solamente a su personaje. Puedes empatizar con esa emoción que estás sintiendo. Pero cuando abraza a su padre, todo vuelve a color. Es algo simplemente magnífico. Hay muchos momentos más, como cuando Miles se encuentra con el merodeador de la Tierra 42 u otros. Pero este fue el momento que más me gustó. Cuando el padre de Gwen la va a arrestar y descubre que su hija es Spider-Wen. No solo su rostro expresa sus emociones que está sintiendo ahorita el oficial, sino los colores que podemos apreciar en el fondo. Representan qué tan enredada se encuentra su mente en ese momento, donde no sabe si decidir encerrar a su hija en la cárcel o hablar con ella, hasta que finalmente toma una decisión. Los eventos canónicos son una referencia muy utilizada en los cómics y que últimamente se ha llevado a diferentes series y películas. La más reciente es la tan aclamada película Spider-Man Across the Spider-Verse. Esta idea es la base de prácticamente toda la trama. Según lo que vemos en la película, un evento canónico es un momento en el tiempo que no se puede cambiar. Una situación que definirá a la persona para que cumpla con su destino, y que pueda alterar el universo y multiuniverso si no se cumple. En la película descubriremos que los eventos canón permiten que Spider-Man se convierta en héroe, al mismo tiempo que mantienen en orden la línea de tiempo. Algunos ejemplos de estos eventos son la muerte del tío Ben, la muerte del capitán Stacy o la infección del simbionte de Venom. Para Miles, la muerte de su padre es un evento canón, pero lucha para tener la oportunidad de salvarlo, por lo que buscará la forma de interferir con el canón. En otras palabras, un evento canón es algo inevitable, y como consecuencia ayuda a la persona involucrada a desarrollarse en la vida. Es así como los usuarios de redes sociales han comenzado a utilizar el canón para justificar cosas, como no ser aceptado en la universidad o salir con una persona que te romperá el corazón. Por otro lado, algunos usuarios han buscado los momentos canón de las diferentes versiones de Spider-Man, como por ejemplo, cuando el Spidey de Insomniang Games tiene que dejar morir a la tía May para salvar a Nueva York, o se han encontrado con situaciones como el Spider-Man de Andrew Garfield impidió la muerte de MJ en No Way Home, lo que alteró el canon de Peter Parker de Tom Holland. Todo el tema de los eventos canón se desprende de la última película de Spider-Man, y puede que la tendencia siga en aumento, pues la película The Flash también juega con las posibilidades de alterar la continuidad y las consecuencias. En fin, esta película tiene un mensaje muy, pero muy motivador. Cualquiera puede ser un héroe, no necesita superpoderes o ser alguien con algún poder adquisitivo. Sus acciones son las que te definen como persona. Ayudar a otros cuando lo necesiten, ese es un claro ejemplo de un héroe. Este mensaje se ve atacado directamente con la filosofía de Miguel O'Hara, en el cual dice todo lo contrario, que el ser Spider-Man es algo del destino y que no cualquiera puede llevar esa responsabilidad. En este caso se puede apreciar dos choques de ideologías muy opuestas, y Miles, después de lo que le dijo su madre, estuvo más decidido. Estuvo ansioso por pertenecer al grupo de los demás Spider-Mans, pero a pesar de las ganas que tenía de ser parte, nada ni nadie le diría qué hacer. Miles, después de enterarse que incluso sus propios amigos como Peter B. Parker y Gwen sabían del plan de Miguel, este toma una decisión que refuerza los valores presentados en la primera película. Miles no es como un Spider-Man cualquiera, él es único y forjará su propio camino. Nunca se va a dar por vencido en intentar salvar a otros. Eso es Miles Morales, seguir tu propio camino. Y bueno, esto ha sido todo por hoy en este video. ¿Qué les pareció? Déjenlo aquí en los comentarios. No olviden dejarnos un like y compartirlo. Queremos darles las gracias a ustedes por seguir viéndonos, a pesar que nos hayamos desaparecido por unos mesesitos. En serio, la universidad fue muy exigente con nosotros, pero esta vez hemos regresado y no nos vamos a ir por un buen tiempo. Sin más que decir, somos Ariego y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!